¡Suscríbete! Un poco conocido, por lo menos En lo que... No sé, yo veo que es poco conocido, sinceramente Y tiene un potencial muy grande A mí me gusta más que Aion Tengo que reconocerlo, Tera me gusta más que Aion Porque, más que nada, porque Aion He jugado mucho, pero yo he jugado Muy poquito, y me gusta bastante El sistema, los gráficos Y bueno, ahora veréis Porque vamos a entrar En una dungeon que allá entré por la noche Y yo no la he dejado porque ya era muy tarde Y yo le he seguido No sé, porque ya era muy tarde o no Bueno, el tema es que tengo aquí La posibilidad de entrar en un sitio Pero voy a ver si encuentro grupo Vale En la tumba del necromancer Voy a ver si encuentro grupo Voy a ver si encuentro grupo Sería lo suyo Encontrarlo Pero claro, estoy sin espacio Y cuando sí tengo algo de espacio Hostia Hostia Que me han dado Me han dado Me han dado la que me faltaba Para el set, colega Me han dado la que me faltaba Para el set Tengo pensado A ser guía de Tera Me estoy informando De muchas cositas Porque es un juego Muy chulo Que yo no juego mucho Porque antes no estaba muy enterado Y me costaba Pues aprenderme la mecánica El crafteo Y cosilla así Pero Cuando juegas un poquito E investigas Te das cuenta Que el juego No es tan complicado Es como todo Si no se sabe Pues bueno Tengo la arma nueva Que me han dado Otra tengo esto Me falta la bota La bota creo que la dan dentro La bota creo que la dan dentro Esto lo voy a vender Voy a vender cosillas Que no me hace falta para nada Esto le voy a vender Lo de extraer esencia Extraer sí Extraer esencia Al igual que Que esto Al igual que Que Aion Pues se ponen a extraer esencia Mira perfecto Creo que ya está el grupo Creo que ya hay grupo No hay grupo aún Estoy jugando a una hora Que no hay Apenas gente Americana Apenas Estoy jugando a una hora Muy muy mala Mira que montura más chula Pero bueno Vamos a ir para adentro Me dice Para ir para adentro Si me lleva adentro A Grand Chapel A Vindicare Creo que Voy a informarme mejor Vayamos que Grand Catedral Catedral de pasaje Grand Vindicare No Grand 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 Chapel ¿Dónde es Grand Chapel? Me cago en la otra Yo quiero cagarla No quiero cagarla Bueno, podría entrar Si Vamos a entrar directamente Vamos a ir a pata Directamente Vamos a ir a pata Vayamos que Es que el telepor Es el don usado Y vayamos que No me deje Donde yo quiero Vamos a ir a pata Si no hay Aquí ni miedo A mi soy un poquito Volumen de la música Aquí si hay una música Muy épica Aquí si hay una música Muy chula Tiene que haberme hecho Una cosita Pero no me da cuenta Bueno, no pasa nada Vamos a darle caña Al tema Vamos a ir Aquí hay Spring Como tendría Nuestro amigo Brilliant Zone Y una cosa Que no dije No sé si lo dije En el vídeo Es que se puede jugar Con mando Se puede jugar Con pub A Tera Un día de esto Os enseñaré Como se jugaría Tengo aquí el mando Lo tengo recién enchufado Para que no me salte El mando Para que no me lo detente Y Y es curioso La verdad Por cierto Tengo Tengo el caballo Porque no me lo pongo Aquí tengo que entrar Con aquel Aquí tengo que entrar Con aquel Aquí tengo que entrar Con aquel Nada más que Me he coscado Porque Ya os digo Ayer estuve aquí Haciendo aquel Aquel Al saco Y Me mandaban Abajo del top De De esta catatra Y se ve que eso Mira Aún está el evento De la doble experiencia Y aquí hay gente Farmeando Experiencia Mucho Toma ya Me habrán dado Alguna parte más Más del sé Que tengo Porque sería Interesante Se ve que Esta se puede repetir Se ve que Esta se puede repetir Pues No me han dado más Tengo aquí una cosa Que durante Una hora Experiencia Por la mitad Vamos a usarla Vamos a pillar Experiencia Aquí hay un truco Es cambiarme de canal Me cambio de canal Para Para hacerme la web Farmear Y ahora Si puedo Entraer En la distancia Vamos a matar Rápidamente A estos bichos Otra vez Yo creo que voy a tardar Matarlos Pero más que nada Que no me estorben Los que están aquí al lado Me cambio de canal Bueno Pues aquí hay más gente Toma ya Bueno Vamos a distancia Me he encontrado grupo Perfecto Que raro Encontrar Ahora peña Bueno Vamos Mirar Que arma Tiene Esta Esta Canona Que chula Bueno Vamos al lío Ahí Mirad yo como parto Yo voy aquí reventando A más no poder Uhhh Zudas Coger 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 Esto es lo malo Es que es un poquito Jodido Para pillar Diciendo Yo O bueno Ah claro Porque se va repartiendo Vamos Que reviento Estamos Hay dos gunners Uff Hay tres gunners Dios Esto Esto va a ser Nosotros Nosotros Solo mirad Como Como voy reventando Nosotros Solo mirad Como revienta La mía Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Lo bueno Lo bueno Es que tengo Un combo Con mi Con mi Con mi propia Con mis ataques Normales Tengo que complicar Un poquito Porque El brawler Que tengo Mola un juego Lo mejor Mundo de experiencia Que voy a pillar Aquí Es increíble El mapa Ahora El mapa Lo tengo aquí Hecho un lío Ahí está Ahí 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 Toma ya Uy Me he quedado a pillar Ahora Coño Joder Joder Ahí va Y ya sé que no me deja coger Esraelí, ¿por qué para ellos? Que tienen poco más nivel Por eso, bueno, aquí ya hay un bicho Vaya ¡Tú irás! ¡Tú pate eso! ¡Tú pate eso! ¡Cono! ¡Tú pate eso con trampas, joder! ¡Tú pate eso con trampas! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Me encanta, en serio! Digo que voy a levantar un iaide para poder hacer Para poder hacer el�� Para poder hacer elften ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma ahí! ¡Ahora, toma! ¡Vaya, vaya, vaya, eh! Esto lo paso porque no me vale para mí, aunque la verdad que no hay ningún... No hay nada interesante para mí, ahí no ha caído nada. Yo paso pipa, yo que me lo paso pipa entera jugando de vuelta a la Brawler. La canola es borrica, pero es que la Brawler es borrica. Mira, no, 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 no puedo cogerlo, por minibay no puedo cogerlo, no me dejen. Chuchu, chuchu. No! Toma ahí! Si te va a quitar Guarnet, mi cabrón. Ahí, ¿cómo te... eh? Vale, me ha caído una joyita, perfecto, perfecto, perfecto... Esto, esto. Y viene la otra, pero la verdad es que te he reventado, capullo. Que nos sigan, si nos sigan pues bien, si no pues ya está. Lo bueno es que yo lo hago el tren y los canones ataquen a la vez en los sitios. Son unos cañonazos, los flipa y claro. Tuvira que equipazo. Yo hago el tren, los junto y los venga. Me ha fallado una cosa, encima subí un nivel. Voy a prender cosillas en la carota. Este es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Vamos. ¡Viva! 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 Para romperlo por las manos Me han dado esta que es nueva Que pegue una pata en el aire La voy a mudar luego Un axe No hay nadie que... Me lo he llevado yo Voy a tapar romperlo o venderlo Esto Wario en laia y archer Había pasado Ya tráeme La skill esta Le voy a traer Al F5 Mejor No hay nadie que... No hay nadie que... No hay nadie que se lo hace No hay nadie... Ya, no hay nadie que se le desee... Ay, 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 ahora, ahora Ahora, ahora, ahora No tengo ningún Wario y Warcher No tengo ningún Wario y Warcher Y estoy pitando Venga, acaban de coger cosas No tengo el compresor Falta un boss ¿Y esto qué es? Para el lancero Vamos a cogerlo ¡Dios! ¡Qué bicharraco hay ahí! ¿Cómo llevo esto? ¿Esto qué es? Los tiro ¡Uff! 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 Yo los tiro a solo le hago mal daño ¡Vaca! 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 ¡Vaca, acá! No va a ir. ¡Vamos! Me voy a demadrar en un modo super guerrero. Ah, me voy a demadrar en caña. Un poquito más, un poquito más. Veníos a mí. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2 millones de experiencias Esto es... 42, y ya puedo cogerme Toma ya, para la nueva arma, 22 Mira, mira, mira De puta madre, otro Cuando junte 22 piezas, mirad la nueva arma Esto es para... Impact Attack Pues mira, me interesa Vamos a cogerlo Yo tengo espacio, así que me tira mierda Eso si lo quiero yo ¿Qué se la ha llevado? Se la ha llevado el view 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 Puta madre Pero que me han dado Aquí hay un cofre que se abre Ah, no tengo espacio con el inventario Mmmmm 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 Ya bueno, y ahora... Eh... View view... You need a armor... Good view view... Como me ha quitado la armadura esa... ¿Vale? Le va a vivir... Esta aquí ya está la espalda para salirse... Este va a ser algo... Bueno, ya está... Lo contaré en otra ocasión... A ver si consigo pillarme... Pues mira... Una armadura... Tengo una que está muy chula... Me han mandado hace poco... Pero si pillo una mejor... Encima una dorada... Que es épica... Pues mira con igual... Mejor que nada... Eh... No que no tenga nada... Tengo una buena armadura... Ya habéis visto que estaba chupando... Estaba chupando a hostia... Está curando claro está... Pero estaba pegando a hostia... Chupando a hostia me refiero... ¿Bloody Debs? ¿Dónde es polla esto? Mierda... Que aquí no hay donde yo quiero estar... Bueno... Creo que tengo de alguna manera un teleport... Para ir allí... Vamos a ver... Esto me lo han dado... Logpos... Vamos a ver... Intemplazes de Inventory... Que coin... Me han dado... Un... Rare Arcane Supply... Cano Trader... No sé para qué vale eso... No voy a engañar... No sé para qué vale... Rare Arcane Supply... Esto es para romperlo... Porque no se puede tradear creo yo... Diable Si se puede tradear Puedo venderlo Y sacar para con esto Y tengo bastante Puedo tradearlo No está mal Y esto no sé lo que es S-H-A Se ve Ah, la O Vale, la O Vale Se ve que es de un evento Bueno, vamos a ver Este A Nada Yo no estoy En un tirano Aquí estoy Y yo estaba aquí En Valaurin Joder Estaba en Valaurin Ya ve tú En Valaurin 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 Si tuviera aquí Algún Para ir a Valaurin Che point Che quest Que puta mierda Bueno, siempre puedo usar un de este Tampoco pasa nada Calendario Bueno, compañeros Esto ha sido todo por hoy Con Tera Espero que os haya gustado Ya me habéis visto Como reparte Como reparte Mi gunner Perdón, mi gunner Como reparte la brawler Yo digo Si queréis probar algo nuevo Probar Tera No digo que sea mejor que Aion Tera Es Para mi gusto Un muy buen juego De su estilo Es un MMO Pero sin usar Las cosas Sin La técnica que Tiene Aion Que es de De su estilo Y mira esa vuelta En bikini Con el que hace Bueno, es que se ha calado Bueno, yo tampoco Que lleve mucha ropa Yo digo El juego Mono en huevo Ya sabéis Las que favoritos Y si queréis jugar Pues abajo Tenéis la descripción Adiós ¡Gracias!